Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. ¿Está va? Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mejor bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. Mamá, mamá. Hay reportes y ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía policial. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? El toque de queda es riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? Lo pido llamar a mi casa. No queremos más muertos, no queremos más dolor. Leji, la empresa, mi quien está el человек. Lo gepado con los espacios de paz. Lo cuando hacemos elği. ¿ロ impado con los espacios en la vía policial? Gracias por ver el video.